Nah, nah. Ni es Harry Postes, ni Stan Walsh, ni los enanos esos con los anillos, ni nada. El 30 de septiembre. Torrente 3. Con dos cojones. Tenemos a alguien mejor. ¿Torrente? Mucho mejor. El cuerpo va a estar confiando en mí. ¡Que soy torrente, coño! ¡Que soy torrente! ¡Alto! Somos súper hombres. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Cierto! ¡Cierto, soy! Por favor, papayito. ¡Te mato! ¿Está orrente? ¡Ojalá es que es creste aquí! ¡A por ahí! ¡Ya te pones! Son ustedes los queridos. ¡Olé!